¿Qué consideras una verdad? Hace miles de años, cuando no se conocía el fuego, la capacidad de generarlo rápidamente era parecido a un acto sobrenatural. Los primeros humanos consideraban que aquellos que podían encender un fuego con facilidad tenían poderes mágicos, el fuego era vital para la supervivencia y controlar su creación se consideraba una habilidad casi que divina y un verdadero milagro. Por supuesto, hoy en día cualquiera puede prender fuego y no es considerado un ser divino. Pero en nuestra naturaleza hedonista no hace falta quien siga a individuos por su capacidad para hacer milagros, como sanar o tener el ritual ideal para quitar una enfermedad, viéndolos como aquellos que han descubierto el fuego por primera vez. El gran filósofo Platón decía lo siguiente, La cura para los dolores de cabeza es una cierta hoja, pero también un hechizo que acompaña al remedio. Y si uno pronuncia el hechizo en el momento de su aplicación, el remedio te cura perfectamente. Pero sin el hechizo, la hoja no tiene eficacia. Hoy llamaríamos a ese hechizo la receta de Platón, un placebo. ¿Qué es el efecto placebo? ¿Cuál es la importancia de conocer su historia y por qué es importante este conocimiento en tu vida? En los siguientes minutos descubrirás que no necesitas que una persona haga un milagro por ti, ya que tú eres el milagro. Todo lo que necesitas para sanarte y atraer cosas buenas como la prosperidad y el amor, están dentro de ti. Así que, si quieres ser más inteligente o tener mejores resultados en tu vida, dale me gusta a este video, compártelo y sigue viendo hasta el final. Comencemos. Los placebos existen desde hace miles de años y son los tratamientos más estudiados en la historia de la medicina. Cuando tu médico te dice que se ha demostrado que el medicamento que tomas funciona, significa que se ha demostrado que funciona mejor que un placebo. Cada dólar de impuestos o de seguros que se destina a un tratamiento comprobado, funciona porque es mejor que un placebo. Pero, ¿cómo se descubrió esto? ¿Qué son en sí los placebos y qué poderes mentales se descubrieron gracias a esto? En su libro, El placebo eres tú, el Dr. Joe Dispenza, cuenta una breve historia sobre esto. Henry Beecher, un cirujano estadounidense egresado de la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial en uno de esos días donde la guerra estaba en su máximo esplendor. Se quedó sin morfina. Los hospitales de campaña, militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual en aquella época. Henry estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo sin un analgésico, sufriera un colapso cardiovascular mortal, pero sucedió algo que lo dejó un poco confundido y perplejo. A causa de la presión y la agonía de buscar soluciones, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se la inyectó al soldado como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó al instante y reaccionó como si hubiera recibido el fármaco. Aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. Bichert realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas y luego se las suturó, todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo era posible? Se preguntó. ¿Que el agua salina hubiera actuado como la morfina? Después de aquel asombroso éxito, siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, volvían a hacer lo mismo. Inyectaban una solución salina como si estuvieran inyectando morfina. La experiencia convenció a Henry del poder de los placebos y al volver a Estados Unidos tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955 hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios en la revista Journal of the American Medical Association en el que además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar los pacientes de los estudios en dos grupos para que recibieran medicamentos activos o placebos, lo que en la actualidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. Ahora, definitivamente gracias a ese evento, se descubrió que nuestros pensamientos y creencias son muy poderosos. Podemos alterar la realidad física con pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ello como si no. Pero esto no solo se descubrió en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas e incluso en los tiempos modernos las multitudes acuden a lugares como Lourdes, en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1858. Y la gente deja allí las muletas, los aparatos ortopédicos y las sillas de ruedas como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde tres pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917 y también otros relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María esculpida para conmemorar el aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de los tres pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja y el Papa Pio XII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por todo el mundo. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar, la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada Bibuti en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales al ingerirla o aplicarla en la piel como una pasta. Y los lamas tibetanos, de los que también se dice que tienen poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX, curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de 100.000 veces. Pero, ¿qué es lo que causa estas curaciones milagrosas tanto si se deben a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo? ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia produce en esta clase de profundos efectos? El hecho de otorgarle significado a un ritual, ya sea el rezar, el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel o tomar un nuevo fármaco milagroso y recetado por un médico en el que confiamos, ¿podría jugar un papel en el efecto placebo? ¿Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o alterado por las condiciones de su entorno exterior, una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente? En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en aquellos tiempos se consideraba un modelo médico de curación milagrosa. Desarrollando la idea de Sir Isaac Newton sobre los efectos de la gravitación planetaria en el cuerpo humano, Mesmer estaba convencido de que el cuerpo contenía unos fluidos invisibles que se podían manipular para curar a las personas usando una fuerza a la que él llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos antes de pasarles unos imanes por el cuerpo para dirigir y equilibrar esos fluidos magnéticos. Más tarde, descubrió que solo con pasar sus manos por encima del cuerpo sin los imanes de los pacientes ya producía el mismo efecto. Al cabo de poco de empezar la sesión, los pacientes se ponían a temblar y a agitarse antes de ser presas de convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer seguía equilibrando los fluidos hasta que los pacientes se calmaban de nuevo. Usaba esta técnica para curar una variedad de enfermedades desde dolencias graves como la parálisis y los trastornos convulsivos hasta afecciones menores como problemas menstruales y hemorroides. En uno de sus casos más famosos, Mesmer curó parcialmente a María Teresia Von Paradis. Una pianista adolescente que daba conciertos padecía de ceguera histérica, un trastorno psicosomático que llevaba sufriendo desde los tres años. María Teresa se quedó varias semanas en el hogar de Mesmer mientras él la trataba hasta lograr ayudarla a percibir los movimientos y a distinguir los colores. Pero a los padres de María Teresa no les hacía ninguna gracia los progresos de su hija porque si se curaba perderían la pensión real que recibían. Además, al recuperar la visión dejó de tocar el piano tan bien como antes porque ya podía ver sus dedos deslizarse por el teclado. Empezaron a correr rumores que nunca llegaron a demostrarse de que la relación que Mesmer mantenía con su paciente era indecorosa. Los padres de María Teresa obligaron a su hija abandonar el hogar de Mesmer. Ella se quedó ciega de nuevo y la reputación del galeno disminuyó considerablemente. Armand-Marie Jacques de Chesnay un aristócrata francés conocido como el marqués de Pusegur se interesó en lo que hacía Mesmer y llevó sus ideas al siguiente nivel. Pusegur inducía un profundo estado al que llamaba sonambulismo magnético parecido al de caminar dormido en el que sus pacientes entraban en contacto con sus pensamientos profundos e incluso tenían corazonadas sobre su propia salud o la de otras personas. En ese estado eran sumamente sugestionables y seguían las instrucciones de Pusegur aunque en cuanto se despertaban no se acordaban de nada. Mesmer creía que el poder residía en el efecto del médico sobre el paciente en cambio Pusegur afirmaba que residía en el efecto que los pensamientos del paciente dirigidos por el médico le producían en el propio cuerpo. Este fue quizás uno de los primeros intentos de explorar la relación mente-cuerpo. En la primera década del siglo XIX un cirujano escocés James Braid llevó la idea del mesmerismo incluso más lejos aún creando un concepto al que llamó neurohipnotismo. En la actualidad se conoce como hipnotismo. A Braid le llamó la atención la idea cuando un día al llegar a una cita encontró al paciente que le esperaba contemplando fascinado la llama de una lámpara de aceite. Braid descubrió que su paciente permanecía en un estado sumamente sugestionable mientras siguiera tan concentrado en algo fatigando así ciertas zonas de su cuerpo. Después de realizar muchos experimentos Braid decidió pedirles a los pacientes que se concentraran en una sola idea mientras miraban fijamente un objeto para hacerlos entrar en una especie de trance ya que creían que esta técnica le permitiría curar diversos trastornos como la artritis reumatoide crónica los problemas sensoriales y diversas complicaciones procedentes de lesiones medulares y derrames cerebrales. En Neorepnology el libro que escribió detalla muchos de sus éxitos como la historia de cómo curó a una mujer de 33 años con las piernas paralizadas y a otra de 54 con problemas cutáneos y dolores de cabeza muy fuertes. En aquel tiempo el reputado neurólogo francés Jean-Martin Charcot criticó la obra de Braid afirmando que sólo se podían entrar en esta clase de trance las personas aquejadas de histeria que según él era un trastorno neurológico hereditario irreversible. Usaba la hipnosis no para curar a los pacientes sino para estudiar sus síntomas. Al final el médico Hippolyte Berheim de la Universidad de Nancy rival de Charcot insistió insistió en que la sugestionabilidad que tan fundamental era en el hipnotismo no sólo se presentaba en las personas histéricas sino que era algo natural en todos los humanos. Implantaba ideas a sus pacientes diciéndoles que cuando despertaran de su estado de trance se sentirían mejor y que sus síntomas habían desaparecido usando el poder de la sugestión como herramienta terapéutica. El método de Berheim se siguió aplicando hasta la primera década del siglo XX. Un estudio pionero realizado a finales de la década de 1970 demostró por primera vez que un placebo podría activar la liberación de endorfinas los analgésicos naturales del cuerpo al igual que ciertos fármacos activos. En el estudio John Levine de la Universidad de Carolina en San Francisco dio placebos en lugar de medicamentos para el dolor a 40 pacientes a los que les acababan de extraer una muela del juicio. Como era de esperar al creer que estaban recibiendo un analgésico la mayoría afirmó sentirse mejor pero después los investigadores les dieron naloxona un antídoto para la morfina que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas. la morfina endógena en el cerebro. Cuando los investigadores la administraron los pacientes volvieron a sentir dolor lo cual demostró que al tomar los placebos los pacientes habían estado fabricando sus propias endorfinas sus propios analgésicos naturales. Marcó un hito en la investigación de los placebos porque significó que el alivio experimentado por los sujetos del estudio no era solo mental sino también físico lo había provocado su estado del ser. Si el cuerpo humano puede actuar como si fuera su propia farmacia produciendo sus propios analgésicos en ese caso quizás sea también verdad que pueda proporcionarnos otros medicamentos naturales cuando los necesitamos procedentes de la infinita combinación de sustancias químicas y de compuestos medicinales que almacena fármacos que actúen como los recetados por los médicos o incluso mejor todavía ahora ¿podemos ser nuestro propio placebo? Dos estudios recientes de la Universidad de Toledo de Ohio quizá han sido los que más luz han arrojado sobre cómo la mente determina lo que percibimos y experimentamos para cada uno de los estudios los investigadores dividieron a un grupo de voluntarios con buena salud en dos categorías optimistas y pesimistas según como respondieron a las preguntas de un cuestionario de diagnóstico en el primer estudio les dieron un placebo pero les dijeron que era un fármaco que les haría sentirse mal los pesimistas tuvieron una reacción negativa más fuerte a la pastilla que los optimistas en el segundo estudio los investigadores también les dieron a los participantes un placebo diciéndoles esta vez que les ayudaría a dormir mejor los optimistas afirmaron haber dormido mucho mejor que los pesimistas los optimistas tendieron a responder de manera positiva a la sugestión de algo que les haría sentirse mejor porque los habían cebado para esperar el mejor resultado y los pesimistas fueron más proclives a responder negativamente a la sugestión de algo que les haría sentirse peor porque de forma consciente o inconsciente esperaban el peor resultado posible es como si los optimistas produjeran inconscientemente las sustancias químicas específicas que les ayudasen a dormir y los pesimistas crearan una farmacia de sustancias químicas que les hicieran sentirse mal es decir en exactamente el mismo entorno las personas de mentalidad positiva tienden a crear situaciones positivas y las de mentalidad negativa tienden a crear situaciones negativas aunque pueda parecerte increíble que tu mente sea tan poderosa las investigaciones de las últimas décadas señalan claramente algunas grandes verdades lo que piensas es lo que experimentas y con relación a tu salud lo materializamos a través de la asombrosa farmacopea que tienes en el cuerpo y que se alinea de manera automática y exquisita con tus pensamientos en conclusión tus pensamientos tienen un impacto directo en tu experiencia diaria y en tu salud física lo que piensas y crees no solo afecta tu estado emocional sino también la forma en que tu cuerpo responde y se adapta a esas creencias esto implica que si una persona cultiva pensamientos positivos y optimistas está más inclinada a experimentar bienestar y salud mientras que pensamientos negativos pueden predisponer la experiencias menos deseadas existe una conexión profunda entre lo que piensas y lo que tu cuerpo manifiesta los pensamientos pueden desencadenar reacciones bioquímicas que impactan la salud por lo tanto cuidando los pensamientos y emociones una persona puede influir en su salud física aprovechando esa conexión mente-cuerpo para sanar o mejorar su bienestar por último si tu mente es tan poderosa como para sanarte y hacerte creer que te han inyectado algo como una morfina tal cual como le ocurrió al soldado no está mal pensar que al alinear tus pensamientos con lo que deseas tienes el potencial de materializar esos deseos en tu vida la mente no solo sueña sino que también es capaz de atraer y crear las condiciones para que esos sueños se hagan realidad esto podría motivarte a centrarte en lo que realmente quieres en lugar de lo que temes y a utilizar tu poder mental para atraer esas cosas deseadas ¿te gustó esta lección? ¿tiene esto sentido para ti? comparte tu opinión dale me gusta y comparte el video para que el algoritmo de youtube pueda presentárselo a aquellas personas que buscan información valiosa recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video útil e informativo únete a nuestro grupo en telegram el cual encontrarás en el primer comentario fijado por nosotros y nuevamente ayúdanos a impactar más vidas compartiendo este video en tus redes sociales gracias por mirar y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.